Su EUM está listo para entregar emplazamiento a huelga rectoría de la Universidad Michoacana. Este viernes eligieron a sus representantes sindicales que quedaron integrados a la Comisión Revisora para iniciar el trámite laboral. Encabezados por Eduardo Tenaflores, su dirigente, los suemistas se dieron cita en el Teatro Universitario para reunirse a puerta cerrada en la Asamblea General a fin de comenzar a confrontar el pliego petitorio del gremio. La revisión de las violaciones a las cláusulas de su contrato colectivo de trabajo y la fecha de estallamiento de huelga. Tenaflores confirmó que el Sindicato Único de Empleados tiene de plazo el 31 de octubre para depositar su emplazamiento a huelga por revisión contractual 2014-2015 en contra de la universidad. El sindicato también incluyó en el orden del día las propuestas para modificación de sus estatutos. Gracias por ver el video.